Bueno, hola, buenos días. Vamos a continuar con la siguiente mesa. Soy Marcos García, director artístico de Medialab Prado, y voy a ser de moderador en esta mesa y además también voy a hacer una presentación al inicio. Entonces, bueno, es una mesa en la que vamos a trabajar, vamos a debatir la relación entre lo urbano y lo rural. Y estamos los tres, yo más desde la parte urbana, con un centro en Madrid, un laboratorio ciudadano del Ayuntamiento de Madrid, que es Medialab Prado, Antonio Fernández, perdón, Jesús Fernández Chus, de Comuseo La Ponte, en Villanueva de Santo Adriano, en Asturias, que es una experiencia de innovación social en el medio rural, innovación social y comunitaria en el medio rural, y Roberto Ortega, que va a presentar el proyecto TERRIS, que es Territorios e Innovación Social, que es una iniciativa impulsada por el hueco y el grupo G100 Nueva Ruralidad. Bueno, entonces voy a hacer yo una pequeña presentación de Medialab Prado, intentando pensar una relación que desde luego no hemos trabajado lo suficiente. Vamos a hablar también, luego Chus va a comentar un proyecto que es Rural Experimenta, que se acaba de celebrar hace unas semanas, y una de las cosas que pensábamos era ¿cómo es posible que no hayamos hecho algo así antes? Pero aún así, yo creo que sí que hay algunos proyectos que ahora comentaré, y sobre todo me gustaría partir de una idea, que es esta de la idea de ruralizar lo urbano. Ayer se hablaba de que lo rural como un paradigma para pensar el mundo contemporáneo, y yo también creo que es así. Si podéis poner el primer vídeo, voy a contaros brevemente qué es un laboratorio ciudadano, y en concreto qué es lo que sucede en Medialab Prado, y las imágenes que vais a ver son imágenes de cuando el Medialab está lleno de vida. Que no es todo el rato, esto es lo que nos gustaría que sucediera todo el rato, pero en muchas ocasiones es así, ¿no? Y lo que veis ahí es gente que está colaborando, colaborando en proyectos, en proyectos concretos, que alguno de ellos o un grupo de ellos han propuesto, y que luego otros se han sumado como colaboradores para llevarlos a cabo. Luego veremos ejemplos, que son, para que veáis la diversidad de enfoques, porque la idea es que personas con perfiles diferentes, algunos vienen del mundo del arte, otros vienen del ámbito de la ciencia o de las humanidades o de las ciencias sociales, algunos son técnicos de la administración, otros son activistas, otros vienen de la academia. En definitiva, la idea de este laboratorio ciudadano es precisamente un lugar que pueda canalizar la colaboración entre gente que antes no se conocía y que viene de mundos diferentes. Podemos poner ya la presentación. Bueno, ahora justo, bueno, de lo que quería hablar ahora para introducir los proyectos, o sea, qué tipo de proyectos, o sea, qué proyectos concretos estaban haciendo los grupos de trabajo y la gente que estabais viendo allí. Para introducir eso, quería hablar de esta idea de ruralizar lo urbano. A ver si sale la imagen. Bueno, la imagen que tenía es de Delfons Cerdà, el urbanista que diseñó el Plan Cerdà en Barcelona y que es una de las primeras personas, o la primera persona que habla de urbanismo como disciplina, la ciencia, digamos, de construcción de las ciudades, del diseño del urbano. Y me parece interesante que la primera persona que habla de ello hable también de ruralizar la ciudad. En el siglo XIX el crecimiento de las ciudades y del urbano realmente necesitaba de introducir muchos de los elementos que se perdían de lo rural al pasar a las poblaciones urbanas. Entonces, ¿cuáles serían esos? Sobre todo yo creo que hay una idea y creo que nos puede ayudar a pensar también qué tipo de instituciones públicas y de políticas podríamos diseñar para hacer frente a esos retos, que es pensar la importancia de la interdependencia entre todos nosotros para sostener la vida en común. Y no diseñar políticas públicas orientadas a servicios, a las carencias o a las necesidades de las personas como seres individuales. Entonces, pensar que la vida en común tiene que ver más con una trama que con necesidades individuales. Entonces, como ejemplo de lo que ocurre en las ciudades, pongo este proyecto que se inició en un principio también en Mediala Prada que se llama La Escalera. Y fijaos la propuesta que tienen. Es que las personas que viven en una misma comunidad de vecinos no se conocen en general en las ciudades. Uno no sabe quién es el que vive en el piso de abajo o en el de al lado. Y entonces, ellos propusieron, Rosa Jiménez, que es la que impulsó este proyecto, un sistema para activar y canalizar la colaboración entre vecinos. Aquí veis una imagen de las propuestas de lo que uno puede hacer. Yo te dejo la taladradora o puedo ir a por el pan. Y es un sistema muy sencillo de unas etiquetas que se ponen en el portal, donde está en el buzón y ponen también un póster y un tablero que lo explica en el que los vecinos se ofrecen a hacer cosas o a compartir algo con los demás. Esto todo no funciona solamente con el sistema de etiquetas, sino también con todo con un proceso de facilitación. Entonces, una de las ideas que nos puede servir de inspiración de lo rural tiene que ver con pensar las formas de vecindad. Y también esta idea de la interdependencia, la interdependencia entre lo rural y lo urbano. En este caso, que es un proyecto que se desarrolló en un taller que era sobre migraciones, pero que luego también ha tenido conexiones con otro proyecto que ha hablado sobre el futuro de la alimentación y seguir el rastro de la comida, que es una base de datos de un montón de alimentos que se van destacando según la web, que podéis consultar y podéis ver qué alimentos son de temporada en cada época del año, también dependiendo del lugar en el que estéis. Entonces, por ejemplo, ahora es una buena temporada de la fresa y podéis ver de dónde vienen las fresas que consumimos en esta época del año, que sobre todo es en Huelva, y también los momentos, si son de importación o no, son locales. Un ejemplo, y este además lo recojo ahora porque ayer presentaba en una de las mesas Fernando García Dori, que ya en su momento desarrolló una propuesta que era el banco de semillas, de intercambio de variedades locales, y aquí este es en un taller más reciente, un proyecto que se ha hecho en colaboración entre un grupo de Argentina y también de España, que es Biolef, que es para diseñar licencias para semillas de producción local, para economías familiares que subsisten con sistemas tradicionales de intercambio de semillas y que no pueden entrar en los circuitos de comercialización. Entonces, cómo generar un sistema de licencias que permita esa forma tradicional de intercambio de semillas. O esta iniciativa, que cojo la imagen de un blog que se llama Custodia Urbana, que se inspira en los modos de hacer de lo rural, en concreto la custodia del territorio, para intentar trasladar esas formas al medio urbano. Entonces, ellos en Madrid, un proyecto que se llama Esta es una plaza, que es un solar en la calle Doctor Furquette, quisieron plantear esta forma de gestión colectiva, comunitaria, de territorio, que normalmente se da en el medio rural, pero también trasladarlo al urbano. Quizá, y antes ya se ha expresado, pensar que es en el medio rural donde todavía perviven formas comunales de gestión y que puede ser interesante trasladarla también al medio urbano y, sobre todo, yo creo, fuente de inspiración para diseñar otro tipo de políticas públicas y de instituciones públicas que lo que hagan sea facilitar esos procesos de autoorganización en el que una comunidad es capaz de gestionar o producir un recurso y diseñar las reglas para hacer eso sostenible y, a la vez, también hacer sostenible a la comunidad. Entonces, toda esa tradición de los bienes comunes, del procomún, creo que es clave, como se ha podido ver en muchos de los debates. Y este proyecto lo pongo porque yo creo que la dimensión digital, sin caer en el solucionismo tecnológico, ni mucho menos, pero incluye una dimensión que creo que hay que aprovechar. Porque también ahora hay comunes digitales, bienes comunes digitales, por ejemplo, Wikipedia es un caso extraordinario, ¿no? Y hay grupos de trabajo locales que van generando contenidos, documentando lo que hacen, subiendo a Wikipedia y construyendo recursos que benefician a mucha más gente, no solo a nivel local. Entonces, yo creo que ese redescubrimiento de lo hiperlocal tiene también que ver con la posibilidad de compartirlo y de poder colaborar con iniciativas singulares que se dan en distintas partes del mundo. En este caso, Wikisfera es un grupo ya que tiene, pues ya son cuatro años, que inició Patricia Orrillo. Y, bueno, lo que hacen es reunirse todas las semanas, un día a la semana, un grupo, al principio eran pocos, pero han ido persistiendo, son muchas más y lo hacen desde como una perspectiva de género, porque la mayor parte de las personas que editan en Wikipedia, creo que es hasta un 85% son hombres, ¿no? Solo un 15% de las que editan son mujeres y eso también tiene un reflejo en los contenidos, ¿no? Las mujeres están infrarrepresentadas en Wikipedia. Entonces, aparte de estas reuniones, organizan también unos eventos más puntuales, temáticos, ¿no? Normalmente son mujeres científicas, directoras de cine, filósofas, han hecho ya más de 25, yo creo, y son reuniones donde mucha gente se junta para mejorar en torno a esa temática, artículos en Wikipedia o incorporar otros que faltan. Entonces, esa combinación del evento puntual, pero también con un grupo de trabajo que es una comunidad de aprendizaje que también se está replicando en otros lugares, pues me parece que tiene un potencial grande. Bueno, otro ejemplo que quería poner también de gestión de otro modelo energético, en este caso un modelo más de autoproducción, de un biodigestor para transformar residuos orgánicos en gas para cocinar en una cocina familiar. Y luego con los residuos es un fertilizante, ¿no? Y por último, como ejemplo, quería hablar de este proyecto de autofabricantes que se ha convertido también en una plataforma y que es como un ejemplo de proyectos que realmente construye una comunidad gracias a que se ve, digamos, la utilidad de lo que se va haciendo. No sé si se puede poner el vídeo 2 para que veáis. Lo que hacen en autofabricantes es construir prótesis con impresoras 3D, también todo con código abierto, de tal manera que en otros lugares también están haciendo proyectos similares y colaborando entre sí. Y en un primer momento eran manos para niños que no tienen manos y tenían esa forma de manos, pero luego propusieron el proyecto Superguis, que la idea es que con una especie de guante que se pone sobre el muñón van añadiendo distintas herramientas para hacer actividades como funciones específicas. Y esto lo hicieron también con un grupo de chavales, de niños y de niñas que están en esa situación y que para muchos de ellos es la primera vez que veían a otra con una situación similar. Entonces ellos mismos se iban dando ideas, se iban reclamando diseños y el vídeo, si se puede poner, el vídeo 2 para que veáis como un ejemplo de una aplicación concreta de Cristina, que ella toca la guitarra y para que lo vierais, pero si no se puede poner, continúo porque yo creo que me estoy alargando mucho. Bueno, pues la idea, volver otra vez a la idea de Laboratorio Ciudadano como una plataforma donde gente diferente se puede juntar. Cada proyecto de alguna manera es como un nuevo recurso común, porque hay ahí una comunidad que tiene que gestionar cómo resuelven, cómo construyen ese prototipo y también es un proceso como de autoorganización. ¿Cuáles serían los modos de hacer? Y esto ya voy a ir muy rápido, ¿no? O sea, ¿de qué manera, o sea, cuáles serían los distintos procedimientos para que realmente el Laboratorio Ciudadano sea efectivo y sea capaz de incorporar la participación de cualquiera? Hay cuatro fórmulas, son muy sencillas, una son convocatorias abiertas, siempre hay convocatoria a ideas, a proyectos, normalmente con una temática, antes hablaba de migraciones, seguir el rastro de la comida, se ha hecho magia y tecnología. Ahora, por ejemplo, va a haber un campamento de verano intergeneracional donde se va a pensar la relación de colaboración entre personas de distintas edades, o sea, cualquier temática que implique la colaboración entre personas diversas, ¿no?, y entre mundos diferentes. Entonces, una vez se ha lanzado la convocatoria y se han seleccionado algunos proyectos, normalmente pues entre seis, diez, a veces incluso doce proyectos, una vez seleccionado se abre la convocatoria a colaboradores, que esa es la clave, ¿no? O sea, yo creo que eso sería lo que define el Laboratorio Ciudadano, ¿no?, un lugar que puede canalizar colaboraciones entre personas diferentes. Y la convocatoria de colaboradores se hace a cualquiera que quiera participar en alguno de los proyectos seleccionados. Y así es como se forman los equipos de trabajo. Aquí, bueno, podéis ver en el taller este que se veía el ejemplo, que era sobre habitar los residuos, ¿no?, pues se seleccionaron estas propuestas, ocho propuestas siempre con enfoques diferentes, ¿no? Unas tienen orientación más artística, otras más de diseño, otras más de educación, otras de activismo, otras más teóricas. Por ejemplo, esta fue una propuesta de Ismael Esón, que él construye en Camerún estas lanchas con botellas de plástico vacías. Él dice, bajo a la playa y cojo las botellas y monto las barcas. Pero en Madrid ya no era tan fácil conseguir las botellas. La única solución que nos daban era comprarlas, con lo cual iba en contra del tema del taller, que eran los residuos. Entonces, al llegar al taller hubo que cambiar la idea con Ismael y el equipo de trabajo y otro proyecto que estaban haciendo un kit de construcción e hicieron un barco totalmente distinto que se probó ahí en el estanque del retiro. Fue muy divertido el traslado desde Medialapa hasta el retiro. Entonces, ponía también ese ejemplo como que la idea inicial es muy importante y es fundamental que haya gente con ideas que quieran compartirlas y abrirlas a los demás, pero también son ideas que se transforman a partir de la interacción con los colaboradores. Siempre puede haber un uso no previsto o alguna idea que haga que el proyecto vaya en una duración totalmente imprevista. Entonces, ahí reivindicamos mucho la idea de experimentación abierta, que no es tanto como vamos a probar una cosa a ver si funciona o no y ya está, sino que de repente del error o de una incorporación o de algo fortuito, de repente se abre un camino que es insospechado. Bueno, tercer modo de hacer fundamental sería la documentación. Ya se ha hablado antes y yo creo que esto se repite todo el rato porque es clave, es lo que hace que las experiencias, los experimentos, los errores se puedan compartir y también generar redes de colaboración que vayan más allá de la acción meramente local. Y con el uso de las licencias libres se puede también adaptar una idea que se ha desarrollado en un lugar, adaptarla a las necesidades de otro. Eso yo creo que es clave, pensar, y más en este foro en el que estamos pensando la colaboración entre lo rural y lo urbano. Hay también una dimensión de colaboración a distancia que es fundamental y la documentación creo que es clave en eso. El proyecto del barco hicieron como una documentación tipo Ikea, como veis. Y por último, el cuarto modo de hacer que yo creo que resume todos los demás sería el de la mediación. La mediación sería todo aquello que hace que lo que aparentemente es abierto, el centro cultural es abierto, la biblioteca es abierta, la convocatoria es abierta, está colgada en la web, cualquiera se puede presentar. Pero que sea abierto no quiere decir que sea accesible. La mediación sería todas las operaciones que tienen que ver con traducción, con acogida, con hospitalidad, con invitación. Todo aquello que permite hacer accesible lo que en principio solo es abierto. Entonces, en Media Lab esto es una función, digamos, de todas las actividades, pero en concreto hay un equipo de mediación, que hay seis personas del equipo de mediación e investigación, que además de hacer labores de mediación, de cuidado de los proyectos, también tienen una iniciativa, un proyecto propio de investigación. Bueno, entonces, para terminar, una vez que he compartido los distintos modos de hacer de Media Lab, voy a hablar muy brevemente de este proyecto que es Experimenta Distrito, que es cómo estos modos de hacer también hemos tratado de que sean útiles también a otras instituciones, a otros contextos. En concreto, la experiencia de Experimenta Distrito era tratar de llevar, en principio, experiencias temporales de laboratorios ciudadanos en instituciones de barrios periféricos de la ciudad de Madrid, se ha hecho en cinco, y también en distintas instituciones, pensando que este modo de hacer puede ser útil para cualquier institución pública, desde un centro de innovación, un centro cultural, un centro social, una biblioteca, y el último que se ha hecho en Puente de Vallecas era en un centro de salud, de salud comunitaria, donde estaban trabajando de maneras muy similares. Toda la propuesta de Madrid Ciudad de los Cuidados y de la salud comunitaria trabajan en la idea de la promoción de la salud, que tiene que ver con que todo aquello que produce comunidad y relaciones entre los vecinos es la mejor manera de que las personas se encuentren bien y de promocionar el bienestar en la ciudad. Más allá de políticas de salud más reactivas, de curación o de prevención, sino que sería como de promoción activa a través de generar, construir redes de cuidados y de apoyo mutuo. Bueno, si podemos poner el vídeo y ya terminamos. El tercero, con audio. Es el tráiler a un documental largo que no podemos poner aquí, pero el tráiler dura dos minutos. Y es de la experiencia en tres de los barrios que se hizo en Nueva York. Y es de una nueva manera de pensar, de una nueva manera de articularnos entre nosotros mucho más desde la confianza y desde el apoyo que desde el individualismo para generar proyectos mucho más potentes, mucho más estables y arraigados en el barrio. Madrid, 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 que pedazo de la España en que crecí. Para Talá, Retiro, Buencarral, creemos proyectos fresquitos de Desperimento Distrito, creados por los vecinos para todos los vecinos, para crear comunidad. La gente aquí vuelve a ser otra vez un niño, juega y si además sale algo que es útil, pues genial. Pero si no, tampoco pasa nada. Lo interesante es el proyecto. No estamos acostumbrados a trabajar en grupo y a crear colectivamente. Y cada vez que se hace una experiencia de este tipo, la gente sale encantada porque realmente es enriquecedor. En todo este proceso he pensado mucho sobre el valor de no quedarnos solo en la imaginación. También hay que poner medio, presupuestos y recursos, como que las ideas terminen construyendo una realidad. ¡Eso! ¡Exacto! ¡Qué ilusión! Estos experimentos creo que aquí están saliendo muy bien, pero están expresando necesidades del barrio, necesidades de la gente y eso es muy importante. Podrían cambiar las políticas, hacerlas más participativas, hacerlas más humanas. Estamos en un momento realmente de efervescencia, de invención fantástica. Llevaba muchos años sin salir de mi casa, pero a raíz de empezar a venir a mí, como que me está subiendo la autoestima. Me siento muy integrada, de verdad, muy feliz. Bueno, pues con iniciativas de este tipo que no solo se están haciendo en Madrid, sino en otras partes de España y en otras partes del mundo. Ha habido una experiencia en Burgos, también en Valladolid. Ahora está por aquí el OISA, el Centro Cultural de España en El Salvador, y que también están algunos de los centros culturales de España, de la red de la Agencia de Cooperación, interesadas en probar también esta metodología, que de hecho ya en muchos sitios, de maneras diferentes, como hemos visto en otros proyectos, se está utilizando. Pero sobre todo pensando en la idea de cómo esto nos puede permitir generar una red de colaboración. Y que los proyectos puedan viajar y eso hay que construirlo para hacerlo efectivo. Que los aprendizajes de un lado sirvan a otro. Y yo creo que ahora es un momento muy especial para ello. Tenía una imagen de una iniciativa muy similar a la de autofabricantes que se ha hecho en Pasto, en la región de Nariño, al sur de Colombia, que están trabajando también el tema de las prótesis con niños. Hay un problema grande también con las minas antipersonales. Y están colaborando en una iniciativa en Madrid, también en Alicante, en Gijón. Están colaborando en generar un conocimiento compartido que ahí hay un potencial muy grande. Cómo incidir en la especificidad de lo local, pero también aprovechar la oportunidad de colaboración que da la red. Y esto me da la oportunidad para darle la palabra a Chus. Con La Ponte tuvimos la suerte de ya empezar a colaborar hace dos o tres años. Desde el primer momento que nos conocimos veíamos que había muchísima similitud lo que estábamos haciendo en un lugar y otro, a pesar de los contextos tan diferentes. Y empezamos a colaborar en las jornadas de patrimonio que organizan ellos todos los años, de patrimonio comunitario. Y por fin, este año, también en colaboración con el Ministerio, pudimos poner en marcha el Rural Experimenta, que esta ha sido la primera experiencia piloto y que sigue más o menos los pasos que hemos contado. Entonces, Chus va a hablar primero del proyecto de La Ponte y luego contará un poco del proyecto Rural Experimenta. Pues, muchas gracias a Marcos y al Ministerio por la organización de estas jornadas y por el SOFITU, que ya lo que pasa es que podamos estar hoy aquí hablando y explicando lo que estamos entramando en Santo Adriano. Bueno, si me dejas Marcos, voy a hablar cuatro pañabrines nasturiano, nada más, bueno, para decir que hay una lengua viva, que hay la lengua que se falou históricamente en los territorios de montaña, como el que veis ahora en esa semilla, que hay la lengua que hay la lengua de nos y que hay una lengua que talavera el desanicio, porque la situación legal fae que no hay una lengua oficial en el su propio territorio. Y esto fae que los ciudadanos que falamos nasturianos se llaman ciudadanos de segunda. Y eso en un estado de derecho democrático del siglo XXI, hay una situación que hay que denunciar, o que quiera que vayamos o que quiera que estemos, como estoy hoy aquí denunciando. Esperemos que, bueno, esa situación fae que se llaman como si eran los afroamericanos en los años 50, cuando no podían ir a mexer a los mismos chugares que la gente blanca, o fae que se llaman igual que las mujeres cuando fae 90 años, en este estado no podían ir a votar, porque solo podían facer los paisanos. Entonces, bueno, esperemos que esta situación cambie, en los próximos años hay un nuevo gobierno y, bueno, creo que está colentando de facer que haya un marco regulatorio para el asturiano y para que los falantes de asturiano podamos expresarnos en libertad y tener los mismos derechos lingüísticos que cualquier otro ciudadano del estado español. Dicho esto, retorno al castellano, que es esa lengua común que tenemos y que es un patrimonio maravilloso que nos permite entendernos y comunicarnos a todos los pueblos de Iberia y de Iberoamérica. Bueno, voy a empezar hablando de la Puente Comuseo, del trabajo que hacemos ahí, en ese pueblo tan pequeñín de la media montaña de Asturias. Lo voy a hacer muy breve porque luego vamos a hablar de ese proyecto que desarrollamos en común, media labia del Ministerio, que seamos Rural Experimental, pero bueno, no se podría entender el aterrizaje de ese proyecto si no hablo de lo que estuvimos haciendo ahí en Asturias previamente en estos años. Bueno, la Puente Comuseo nace aquí, los que seáis de fuera de Asturias conoceréis ese eslogan turístico, Asturias, paraíso natural, pero claro, los que vivimos dentro, paraíso, paraíso, claro, lo vemos desde otra perspectiva. Más asociada a esa otra imagen que tenéis ahí, de una panera, de un pueblo de mi consello, que ya ni siquiera existe. La Asturias rural coincide en el tiempo, todas las crisis que hablamos del rural, pero encima se suman las propias crisis de Asturias, su propia crisis industrial, su transformación en los años 80, luego nos coincide con la crisis a partir del año 2007. Bueno, se juntan varias crisis, para el asturiano la palabra crisis es como parte del lenguaje cotidiano, otra crisis, bueno, venga, vamos a sumarla a la mochila. Entonces, bueno, frente a esa situación decidimos desde hace unos años poner en marcha este proyecto y decir, bueno, pues por mucha crisis que haya vamos a poner en marcha iniciativas desde el rural y nacidas desde las propias comunidades. Bueno, el territorio en el que estamos nosotros es este, minúsculo en extensión, es un consello que tiene solo 22 kilómetros cuadrados y Censados tiene apenas 250 habitantes, que en la práctica vivimos allí la mitad, porque muchos residen en ciudades cercanas, con un 30% de población por encima de los 65 años, como suele ser habitual en zonas rurales, y con 127 plazas en alojamientos turísticos, es decir, casi una plaza por habitante, lo cual nos da pistas sobre por dónde se han orientado las políticas de promoción económica y del turismo y demás. En ese territorio además hay un patrimonio cultural muy interesante, bueno, que pensaréis qué vas a decir tú del patrimonio de tu pueblo, pero bueno, esa iglesia que tenéis ahí es la iglesia de Tuñón, que tiene unas pinturas murales originales, por ejemplo, del siglo IX, la verdad que no hay tantas a nivel europeo, es decir, forman parte de un conjunto arquitectónico o de arquitectura monumental de la Alta Edad Media, que es único en Europa. Cuevas con arte paleolítico, patrimonio comunal, como esa cabaña que veis ahí abajo, bueno, en definitiva, tanto un patrimonio, digamos, oficial, como un patrimonio que es percibido como tal por las propias comunidades. Y pensábamos que podíamos poner en marcha un proyecto para trabajar en torno a todos estos temas. ¿Cómo poner en marcha ese proyecto? Bueno, en principio tocamos así las puertas de algunas administraciones, pero hay que pensar que justo la ponte nace en plena crisis, en la última. Es decir, en el año 2012, aproximadamente 2013, y por tanto, bueno, es un momento en el que las administraciones públicas están en un momento de recorte de gasto en todos los sectores. Por tanto, bueno, nos asumimos desde el principio de forma bastante natural que nosotros éramos los que teníamos que poner en marcha eso. Y eso nos llevó a hacer esta reflexión. Tenemos que hacer una museología desde abajo, con nuestras propias herramientas, con lo que tuviéramos a mano, artesanalmente, como veis ahí, restaurando una caseta que nos sirve de espacio de recepción de visitantes en la localidad de Tuñón. Y eso nos llevó al concepto o a la idea de ecomuseo. Que muchas veces nos pregunta la gente qué rayos es un ecomuseo. Bueno, hay una definición así como más técnica, que tomamos de Rivier y de Barín, que son los padres de la nueva museología y de los ecomuseos, y que establecen estas diferencias. Muy rápidamente, pues la diferencia es que en el ecomuseo no hay una colección como tal cerrada en un espacio, sino que lo que se trabaja es con el territorio como contexto y con el patrimonio que hay en ese territorio. Y además algo muy importante, que es la propia comunidad, la promotora, o la gente que vivimos en el territorio, somos los promotores, y desde luego la gente que vive en el territorio siempre es una prioridad en esos proyectos, sin descartar o sin discriminar a ningún otro tipo de población, por supuesto, como la que viene de fuera. Bueno, para de Barín trata de simplificar un poco todo esto y decir simplemente un ecomuseo, es una acción que lleva a cabo una comunidad para su desarrollo en un sentido amplio y para ello es apoyar en un patrimonio también en un sentido amplio. Al final da igual lo que es un ecomuseo, ¿no? Lo importante es esa naturaleza procesual y abierta, estar constantemente en un proceso vivo, y que concibe la cultura y el patrimonio no como objetos o cosas que han de ser exhibidas a un público que las va a ver, sino que el patrimonio y la cultura son instrumentos que nos sirven para plantear resistencias o crear nuevas comunidades en el medio rural. Bueno, este es un poco el centro en el que nos movemos, en el centro de estas tres esferas, ¿no? Lo social, lo científico-tecnológico y lo económico, con todo lo que implica cada una de ellas, ¿no? Y ahí en el centro es donde tratamos de ubicar este proceso que llamamos ecomuseo. Y que se resume un poco en una red de contactos, lo llamamos herramienta mancomunada, aunque nosotros lo pongamos en marcha como comunidad local y jurídicamente nos asociemos para tener una entidad jurídica, hay que incorporar, evidentemente, a otros actores, como son los titulares del patrimonio, a veces son privados, como la Iglesia Católica, otras veces son públicos, como las administraciones. Es necesario el apoyo de empresas, que algunas de ellas colaboran con nosotros activamente, y, evidentemente, la propia red de actores locales y las comunidades, ¿no? Con el objetivo de ofrecer servicios, como decimos nosotros, tanto hacia afuera como hacia adentro, ¿no? Cosas o actividades pensadas específicamente para el vecindario, cosas y actividades pensadas específicamente para lo de afuera, y cosas en las que las dos cosas se mezclan, ¿no? Bueno, un poco en la actualidad, esta es la situación que tenemos. Disponemos de unos espacios en los que, bueno, nos podemos mover, podemos organizar cosas, generamos algunos puestos de trabajo, dependiendo de la época del año, más contratos, menos contratos, pero, bueno, yo, como ves, hay que ver el vaso medio lleno. En estos casos gestionamos esos recursos patrimoniales y hacemos, además, bueno, un trabajo de investigación importante. Tenemos algunos reconocimientos, tanto internacionales como nacionales. Recientemente nos han dado este premio la Asociación Hispania Nostra a las buenas prácticas en la conservación del patrimonio y, concretamente, en la categoría de intervención en el territorio y en el paisaje. Y, bueno, ya para entrar un poco en Rural Experimenta y en el debate que tenemos en esta mesa, me gustaría hablar brevemente del patrimonio del Procomún, con esta idea nuestra de actualizar modelos con los que nosotros siempre vivimos, que conocimos, que heredamos, que nuestros mayores nos explicaron su funcionamiento dentro del derecho constitucionario local. Y, simplemente, desde ese imaginario, nosotros pensamos cómo podemos crear herramientas inspirándonos en eso para gestionar nuevos recursos y nuevos comunes, como es esta idea de patrimonio, que es un nuevo bien común que ha ido creciendo y surgiendo a lo largo del siglo XIX y creemos que estas herramientas, digamos, tradicionales de gestión y de manejo de recursos pueden servirnos para, actualizándolas, pueden servirnos para gestionar nuevos bienes. Lo cual nos lleva al azar con problemas que surgen en las urbes. Y que, bueno, creo que desde el rural podemos aportar algo a ellas. Primero, repensar lo urbano desde las periferias, porque en nuestras mentes somos como civilización, somos ya una civilización urbana, como ya decía Lefebvre a mediados del siglo XX, no es una novedad, es decir, lo rural ya está penetrado por lo urbano como proyecto civilizatorio y es muy difícil diferenciar dónde empieza un mundo y dónde empieza otro. Así que lo lógico es que desde esa periferia nosotros podamos aportar ideas para pensar lo que ocurre en el centro. A la vez, nosotros somos el reservorio de esos modelos de gestión comunitaria fosilizados, pongo entre comillas porque intentamos actualizarlos. Pero en el ámbito urbano central se están generando nuevos bienes comunes, sobre todo un debate importante sobre los bienes comunes, que es donde nace. No hay que olvidar que los comunales en el mundo rural estaban muy abandonados. Y esta nueva emergencia del debate en torno a los bienes comunes reactiva a la vez el debate en estas periferias. Sobre nosotros llevamos muchos siglos haciendo estas cosas, a lo mejor igual podemos aportar algo a este debate. Y brindar esas esferas creo que es un reto y es una necesidad. Y eso nos llevó a este proyecto del que os voy a hablar ahora, que es Rural Experimenta. Que es una iniciativa del Ministerio de Cultura y Deporte, Inmedialab Prado, y que hemos apoyado nosotros la Pontecomuseo en colaboración con el Ayuntamiento del Consejo de Santo Adriano. Y que se desarrolló del 21 al 24 de mayo de 2019, un poco con estos planteamientos que nos expuso Marcos a nivel metodológico y partiendo de estas ideas que yo exponía de encuentro entre dos esferas que pueden retroalimentarse. Estos talleres de producción, de proyectos de experimentación, se caracterizan porque tienen dos fases de convocatoria. Una fase de proyectos y luego en la que se hace una selección y después una fase de colaboradores. En este caso se seleccionaron seis propuestas que se desarrollaron en este taller con la participación de las personas colaboradoras y un equipo de mentoría y de mediación. Previamente, tras la convocatoria de proyectos, hubo que hacer un trabajo importante de mediación territorial para traducir, como decíamos nosotros, esta convocatoria y llevarla a espacios donde no habría llegado si no fuera por este trabajo de mediación. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda tenéis un acto de presentación en un local autogestionado, en Nava, al que vinieron muchos activistas locales y fue fundamental esta labor de mediación. De ahí, precisamente, salió una de las propuestas que después finalmente fue elegida, que fue el proyecto de cohousing, por ejemplo. Lo cual demuestra la importante labor que hicieron en este caso Elena, Yorian y Eva, que fueron las personas que hicieron esta labor de mediación territorial, que llamamos. Utilizaron presentaciones como esta, en la que también se utilizó la lengua asturiana, para hacerla más accesible y cercana a algunos de los espacios en los que se presentó y en los que simplemente lo que se hacía era simplificar un poco la convocatoria y hacerla accesible a cualquier colectivo, a cualquier persona que tuviera interés. Estos fueron los proyectos que finalmente fueron seleccionados, seis proyectos muy interesantes y que después, a lo largo de los días en los que se elaboró el taller, pues sufrieron su desarrollo, incluso algunos de ellos una total transformación, hasta tal punto de que algunos de ellos incluso cambiaron su propio nombre. Lo cual es normal y es lo deseable en este tipo de talleres de producción. Se recibieron 45 propuestas, de las que, como ya comenté, solo pudimos seleccionar seis, lo cual demuestra el interés que despertó la convocatoria a nivel nacional, de todo el Estado español. Y de colaboradores y colaboradoras recibieron más de 60 solicitudes, finalmente 35 fueron las seleccionadas. Así quedó un poco el programa que desarrollamos a lo largo de esta semana, hace 15 días ahora, en Asturias. Muy intenso, muy cargado de actividades y de actividades complementarias también, que hicimos coincidir con las jornadas de patrimonio, cosa que valoró muy bien la gente porque la verdad que nos permitió ver en la práctica qué sucede con muchos proyectos después en la larga duración y los problemas que les surgen y los conflictos que les surgen. Así que, bueno, fue muy positivo ese feedback entre ideas emergentes y proyectos ya que llevan muchos años trabajando en sus territorios. Estas fueron las dinámicas que se generaron. Bueno, aquí tenemos a una promotora de proyecto intercambiando opiniones e ideas con los colaboradores y colaboradoras que hicieron que esa idea original se fuese transformando y se fuese prototipando, que era el objetivo. Veis situaciones como esta, en la que están, este es otro de los grupos, está trabajando en la casa de una vecina de un pueblo de ahí, del lado de Vía Nueva, porque durante su trabajo de campo, en este caso, estaban elaborando una farmacopeia con hierbas de santodriano y entonces se desplazaban permanentemente por el territorio, hacían entrevistas y daban lugar a este tipo de prácticas y de acciones. Ahí tenéis este mismo grupo trabajando en su taller de prototipado. Discusiones o debates como este que se dio entre dos grupos que se plantearon fusionarse, porque en principio iban a tratar el tema educativo, finalmente decidieron no fusionarse y uno de los temas cambió su temática y la orientó hacia la empleabilidad rural. Bueno, esta es una imagen de las acciones complementarias formativas y aquí tenemos las presentaciones que se hicieron el último día de los prototipos. Aquí vemos un poco la diferencia entre la primera presentación que se hizo de la idea y la elaboración final, que es el prototipo, después de estar trabajando durante cuatro días intensamente en ese prototipo. En este caso, desarrollaron esta idea que fue un sistema que permitiese combinar el uso de la piedra en seco, de los muros de piedra en seco de los prados que hay ahí en Asturias, con un sistema electrificado que evitase que la fauna salvaje produjese daños a las vacas, al ganado. Incluso ahí veis los materiales que son necesarios, hicieron un presupuesto. Bueno, esta es un poco la idea de prototipo. Este es el grupo de personas, no está todo el mundo ahí, pero es un poco la familia que se creó durante estos días en Rural Experimenta. Ahí veis los sonrientes que están, así que por algo será. Tuvo su impacto en la prensa, por ejemplo, este es el diario La Nueva España, el noveno diario de tirada a nivel de Estado, y bueno, que dedicó una página completa a hablar de Rural Experimenta. Y bueno, simplemente así un poco como conclusiones, Rural Experimenta se concibió como un taller de experimentación de lo rural, en el que la idea de aprender haciendo ha sido central. Yo creo que eso es fundamental, nos remite a esa imagen que hay ahí debajo y es esa idea del taller artesano que a la vez es espacio de trabajo y de vida, que es como los artesanos normalmente tienen su taller y comunica con la cocina de la casa, con el salón. Y vas a ver al artesano y te dice, espera un momento que tengo la olla puesta, vengo ahora mismo que tengo la comida. Esa idea permitió que se abrieran vías de fractura entre lo que consideramos lo central, lo periférico, lo urbano, lo rural, que era un poco lo que queríamos trabajar, lo macro y lo micro a nivel institucional, que las personas del ministerio pudieran trabajar codo con codo con los activistas locales, y eso es algo que valoramos muy positivamente y que solamente se puede dar si trabajamos con este tipo de metodologías. Yo creo que es uno de los aspectos más positivos que yo he encontrado en Rural Experimenta, ese acercamiento y esa horizontalidad en las formas de trabajar. Evidentemente esto no habría sido posible si no fuese por lo que yo llamo el Dream Team de Rural Experimenta. Eva Martínez, que fue la coordinadora, María Pete Cuca y Ángel Portolés, que están por ahí, que fueron dos mentores, Llorian García Flores y Elena Plaza, que fueron mediadores territoriales, y Cristina López Santa Cruz, que trabajó en la producción. Verdaderamente ellos han sido los que desplegaron la magia para que ocurriese lo que ocurrió en Rural Experimenta y la experiencia no pudo ser más positiva. Evidentemente con el apoyo del personal técnico de Mediana Prado estuvo Marcos, estuvo Lorena, Patricia Larrondo, y también las personas que estuvieron del ministerio. En este caso Rafa y estuvo también Manuel, que está por ahí. Y eso hizo que realmente constituyéramos un gran equipo que trabajó muy bien y muy integrado. Y nada más, agradeceros. Esta es una foto finish que podía ser portada de la revista Rolling Stone, perfectamente, y que expresa yo creo que la fuerza, la energía, todo lo que ocurrió durante una semana en Rural Experimenta. Llorian de alguna manera aquí quería sacar todo eso fuera, este fue uno de los mediadores, quería sacar todo eso fuera y con este grito expresar el agradecimiento de La Puente y de todo el equipo que trabajamos allí por poder haber desarrollado este Rural Experimenta en Villanueva de Santoreano. Y nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Chus. Pasamos a la última presentación, el proyecto Terris, que lo va a presentar Roberto Ortega. Roberto es periodista, tiene una amplia trayectoria como periodista, pero también desde el año 2007 es el director de comunicación de Cibes Mundis, Huertos de Soria y El Hueco, que es un ecosistema para el fomento del emprendimiento y la puesta en marcha del desarrollo de iniciativas empresariales, que es de aquí en Soria. Así que muchas gracias. Muy buenos días. Según el programa me quedan cero minutos para intervenir, así que intentaremos ser en el revés. A mí me gusta mucho la ciencia ficción y dentro de la ciencia ficción un subgénero que es el de los viajes en el tiempo y siempre me he preguntado a dónde iría si me dieran esta oportunidad de viajar en el tiempo. Siempre he pensado que me gustaría conocer la Revolución Francesa o la Revolución Rusa, pero no el momento en el que se producía, sino los años anteriores, para ver si era capaz de dilucidar, de prever hacia dónde iba esa Francia o hacia dónde iba esa Rusia. Yo tengo la impresión ahora mismo de que estamos en el filo de un enorme cambio en la relación entre lo rural y lo urbano, pero también tengo la impresión, por lo que he visto aquí en este magnífico Congreso, de que todavía no sabemos muy bien cómo se va a definir esa relación entre lo rural y lo urbano, que la estamos fabricando, que la estamos poniendo los ladrillos de poco a poco. En cualquier caso, creo que somos afortunados por haber recuperado eso que hace 15 años lanzó un sindicato agrario, que era el Orgullo Rural. Creo que ahora el Orgullo Rural vuelve a estar de moda y ahora nos lo creemos. Y por eso, desde mi organización El Hueco, hemos intentado de diferentes maneras colaborar en este camino de redefinir la relación entre el campo y la ciudad. Lo hemos hecho de varias maneras, además del G100, pero antes me gustaría contar una de ellas, que es una iniciativa que tenemos, se llama Presura, es una feria que denominamos Feria para la Repoblación de la España Rural. Es, en resumidas cuentas, una especie de congreso como este, lo que pasa es que nosotros nos centramos en otra cosa, en una serie de expositores, en una serie de gente de toda España, de toda España poco poblada, que viene allí y se comporta, pues, como en una feria, en la que cada uno expone su producto, expone las cosas buenas que hay en su localidad, la manera en la que uno se puede instalar en determinadas zonas de la España poco poblada. Eso como una de las partes. Y luego, para trabajar en este cambio de las relaciones de lo rural y lo urbano, pusimos en marcha un proyecto que se llama Terris, Territorios de Inubación, y que luego lo apellidamos G100. ¿El G100 por qué? Pues porque no queremos renunciar a la posibilidad de ser un grupo de presión, de ser un lobby. No sé si conocen la teoría del good lobby que ha puesto en circulación hace ya muchos años un académico italiano, en el sentido que no todos los lobbies son malos, no todos los lobbies son de farmacéuticas, sino que pueden ser lobbies que pueden ser buenos y que pueden influir en la política del país. El G100 es un proceso de cocreación, como hay otros muchos en España, en el que reunimos a 100 personas, en concreto 50 hombres y 50 mujeres, que no tenían por qué ser expertos en ninguna materia, que no tenían por qué ser académicos, aunque los hay, sino que simplemente tenían que estar vinculados a su territorio. Eran vecinos, normales y corrientes, que tenían ideas para poner en marcha en sus pueblos. Es un proceso de cocreación muy similar al que pusimos en marcha, en lo que acabas de contar. De hecho, una de las ideas que se generó aquí participó en vuestro encuentro. Y lo que nos propusimos es trabajar en espacios de tiempo muy cortos. El G100 se fundó a primeros de enero y queríamos tenerlo presentado a mediados de marzo en sociedad, por decirlo así. Aquí tenemos a las personas que participaron. Curiosamente, el índice de participación fue altísimo, porque prácticamente el 80% de las personas que estaban ahí participaron de alguna u otra manera en la creación de las ideas y en la creación de los proyectos. Trabajamos de diversas maneras. Hubo un proceso muy intenso de trabajo online que lo articulaban, lo dirigían una serie de personas que elegimos que lo llamamos los o las entusiastas, que eran las que un poco estimulaban el trabajo de los diferentes grupos. Nuestro espíritu, el espíritu que queríamos transmitir era el espíritu de la sendera. La sendera es esa convocatoria comunal que se hace a todos los vecinos de un pueblo para resolver un problema colectivo entre todos. Y para que el trabajo pudiera funcionar, nos dividimos en 12 grupos de trabajo que funcionaban de una manera autónoma, siguiendo una serie de criterios que ponían en marcha las personas que, como he dicho antes, eran los entusiastas. Y, además del trabajo online, que más o menos logró enlazar las piezas de los diferentes proyectos, nos reunimos en tres ocasiones presencialmente en Soria, en el Hueco, para vernos, para jugar un poco, para poder tocarnos. Así, para poder tocarnos y para concretar exactamente lo que queríamos hacer. Nuestro G100, al final, los resultados del G100 fueron 12 proyectos. 12 proyectos, nosotros los titulamos, a lo mejor pertenciosamente, 12 proyectos para cambiar la España rural. Teníamos un proyecto en educación y formación que fue el que se presentó ahí. Nos parecía fundamental la cuestión de movilidad y el equipo de movilidad se inventó algo que se llama RUBER, es decir, como el Uber, pero para el medio rural. En economía agropecuaria y forestal, algo que resulta evidente, pero que tampoco es fácil de hacer, como recuperar tierras y montes abandonados, infrautilizados para que sean una fuente de generación de valor y oportunidades. En vivienda, la creación de un ruralista, es como el idealista, pero un catálogo de viviendas, etcétera, etcétera, abandonadas o que pueden estar en uso en el medio rural. En trabajo y emprendimiento, querían poner en marcha proyectos que estimularan sobre todo la economía circular, el bien común y el emprendimiento. En salud y en bienestar están decididos, van a apostar por la creación de pueblos cuidadores para personas mayores. En nuevas economías e innovación social, van a diseñar una metodología en este campo que se pueda aplicar en cualquier parte. En gobernanza quieren pasar de una metodología para pasar de un gobierno a una auténtica gobernanza. Planean cosas como intercambios, como Erasmus para alcaldes. En tecnología, internet y comunicación, quieren crear una empresa que suministre internet a los núcleos rurales a los que no llegue esta vía de comunicación. En turismo van a proponer que se integren más las personas que viven en los pueblos en el proceso turístico, tanto para enseñar ellos mismos el patrimonio, etc. En arte, cultura y deporte están muy vinculados a lo de vivienda porque también han propuesto hacer una especie de aplicación para saber qué tipo de edificios disponemos en la España poco poblada para utilizar para fines culturales. Y en energía asequible y no contaminante, pues lo que quieren es fomentar el uso de las energías renovables, ahora que al parecer se puede hacer de manera legal. Esto sería la teoría, pero yo creo que lo importante del GESI, lo importante del TERRIS es que tenemos el compromiso que de aquí a noviembre cada una de estas ideas estará materializada en un proyecto que se podría aplicar en cualquier territorio y estará convenientemente financiada. Cada uno de los grupos va a empezar a trabajar a lo largo del verano y en noviembre, que es cuando se celebra la Feria Presura, creo que estaremos en condiciones de presentar bastantes proyectos, no solo las ideas, no solo los prototipos, sino un proyecto hecho y derecho y con su vía de financiación. El GESI tuvo una importante reproducción mediática, fuimos primera página del periódico El País, salió en varias televisiones nacionales, le dedicó también algo de espacio El Mundo. Y creo que nada más. Estamos muy ilusionados con este proceso de co-creación. Yo personalmente estaré más ilusionado cuando dejemos la teoría y nos pongamos a poner en marcha todo lo que ha ido pergeñando la gente. Y si alguien está interesado o interesada en conocer cómo acaba esto, les invito en noviembre a Soria a que vengan a la Feria Presura, que es donde haremos la gran presentación de estos proyectos, que a lo mejor no cambian del todo la España rural, pero seguro contribuyen a que la gente que vivimos en esa España rural tengamos un mejor nivel de vida y vivamos bastante mejor. Bueno, pues no hay tiempo para preguntas, pero podemos hacerlas en el café, sin todo el retraso. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.